Hola amigos de Atípical TV, no, no voy a hablar de la estructura que se acaba de caer el día de hoy en el tren interurbano México-Toluca, voy a hablar de cómo se está cayendo el partido Acción Nacional, y sí, cómo se está cayendo el PAN y cada vez encanta menos a sus seguidores, y una muestra de ello es el que van a postular, bueno no a postular, tiene asegurado su lugar en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, una persona que tiene 5 años que no vive en México, que no ha hecho absolutamente nada ni por el partido, ni por el país, pero es de los cuates, el PAN va a caer exactamente en lo mismo que odiábamos del PRI, de ver las mismas caras toda la vida, de ver que el partido es el club de Tobi, y exactamente igual que lo que está sucediendo en Morena, y estamos hablando de Ricardo Anaya, que tiene 5 años exiliado y escondido, y no lo juzgo, si la furia de López Obrador hubiera estado sobre mi cuello, seguramente también estaría exiliado, no, la diferencia es que yo no aspiro a un cargo dentro de la Cámara de Diputados, ni de Senadores, pero cómo es posible que el PAN durante 5 años, y entre más de 120 millones de mexicanos, no pudieron haber encontrado otra figura, no, ahí vendrá después de 5 años, y veremos a Ricardo Anaya, y veremos a Josefina Vázquez Mota, y veremos a Santiago Krill, a los mismos aburridos e incompetentes de toda la vida, los que ya tuvieron sus oportunidades, y no hicieron absolutamente nada, si esto fuera un equipo de fútbol, créame, Ricardo Anaya, estaría de menos en la banca, también esta misma semana salió ya la convocatoria del INE, uy, que emoción, el INE tendremos 3 debates, 2 de ellos en abril, 1 de ellos en mayo, y esperemos que suceda algo interesante, porque el formato que propone el INE, pues no vamos a ver absolutamente nada de la sangre que queremos ver, y los golpes bajos, esperemos que salga alguna chistosada que recordar, como que le mochen la mano, como algún edecán guapa, o como el riquiriquín canallín, ya veremos que es lo que sucede, lo que sí, es que esperemos que por fin Claudia Sheinbaum se abra, y reconozca lo que todos los mexicanos vemos en la calle, que reconozca o que por lo menos hable del tema de los desaparecidos, de los muertos, más de 80, 90 muertos por día, los asesinatos, las matanzas y las cobros de piso, tendrá que reaccionar y en algún momento tocar esos temas, ¿por qué?, pues porque creo que los electores que piensan votar por ella, quieren estar seguros que tendrán una presidenta que ve el problema, que lo reconoce, que lo entiende y que piensa trabajar en él, y no como otros que llegue y a la hora de la hora esté chillando y diciendo, es que yo no sabía, es que los de antes, es que me dejaron un cochinero, también esta semana vimos el cierre de campaña de Xochitl Galvez, por fin despertó la campaña de Xochitl Galvez, todos habíamos dicho que tenía un declive, que estaba aburrida, que estaba pésimo, no sé si esté divertida, lo que sé es que la ha vuelto a poner dentro del ojo de los medios de comunicación, tuvo un excelente cierre de campaña, un muy buen discurso, ya le cambiaron un poquito el look, y sobre todo volvió a retomar algo en contra del gobierno de López Obrador, como esta frase de, si te dejan y si te dan permiso, te veo en el debate, vamos a ver si le alcanza a Xochitl Galvez, y si quieren saber más de este papanatas, sígueme en YouTube como la cura noticiero, y en Instagram como la cura noticiero, chao.